En hecho ocurrido este jueves, un fuego destruyó los aguares de una vivienda ubicada en el sector 24 de abril de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Testigos oculares ofrecen detalles de lo sucedido. Al lugar se presentaron miembros del cuerpo de bomberos de este municipio, logrando sofocar las llamas. No se reportaron víctimas mortales, solo pérdidas materiales. Para NTN su noticiero regional, Joanny Paulino.